Buenas noches, ya estamos con una nueva edición de las 5 de las 7, estamos pues listos para conocer y analizar las 5 informaciones más resaltantes de hoy. ¿Cómo estás Mario? Muy bien, ¿tú qué tal Diana? Bien Mario. ¿Cómo están amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. Hoy día nos acompaña el congresista Yehude Simón de Alianza por el Gran Cambio, vicepresidente del Congreso también. Y la congresista de Fuerza 2011, Cecilia Chacón, o sea que tenemos una mini sesión de la Comisión Permanente acá en el programa de las 5 de las 7. Y con ellos vamos a analizar las 5 noticias siguientes. La primera, la popularidad del presidente Humala bajó del 45 al 40% en el último mes según una encuesta nacional de Ipsos Apoyo. El sondeo revela también que un 57% desaprueba la actuación de Daniel Aguataz como presidente del Congreso. La segunda información, la Contraloría General inició la verificación de la legalidad y transparencia en el proceso de adjudicación de obras a favor de la empresa consultora y constructora San Martín, de propiedad de Fabricio Pimentel, el amigo de Alexis Humala que lo acompañó hace un año a Rusia. La tercera, a pesar de que el legislador Vítor Andrés García de la UNDE ha anunciado que ya no tentará la presidencia del Congreso, las bancadas de concertación parlamentaria y Fuerza 2011 buscarán constituir una fórmula de oposición para aspirar a la mesa directiva. Ya por la información, el legislador Jeude Simón dijo que el PPC cometería un gravísimo error si pretende copar las presidencias de las comisiones y postular a una vicepresidencia del Congreso, pues estaría rompiendo la alianza por el gran cambio al desconocer acuerdos ya pactados. Y la quinta, hoy se cumplen 20 años del atentado de Sendero Luminoso en la calle Tarata de Minaflores. Como se sabe, la acción terrorista dejó un salvo de 25 muertos, 5 desaparecidos, 250 heridos y más de 3 millones de dólares en pérdidas materiales. Las víctimas son recordadas hoy en diversos homenajes. Bien, saludo nuevamente a nuestros invitados, los congresistas Cecilia Chacón y Jeude Simón. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Bien, ahí se divulgó una nueva encuesta de Ipsos Apoyo. Y a diferencia de lo que decía la encuesta de Datum, que se conoció también la semana pasada, según la cual el presidente Humala no solamente no había seguido cayendo en lo que concierne a su popularidad, sino que incluso había recuperado dos puntos, había subido de 43 a 45, según Datum. La de Ipsos Apoyo, en cambio, dice algo distinto. Dice que ha caído 5 puntos. El mes pasado le daba 45% de aprobación al presidente Humala y ahora le da 40. Cecilia, ¿cuál de estas dos te parece información más a la coyuntura política? ¿Cuál te parece que se explica mejor o que explica mejor lo que se está produciendo en la coyuntura política? Bueno, creo que definitivamente aquí lo que hay que ver es que la tendencia es a la baja. No solamente por lo que dicen las encuestas, sino lo que de alguna manera se siente en la población, ese sentimiento de desazón de alguna manera por la inseguridad ciudadana, por la conflictividad social, por la percepción que existe de que nuevamente el terrorismo acecha a través de los sindicatos, a través de las muertes que hay en el BRAE. En fin, por lo tanto aquí lo preocupante, más allá de las cifras puntuales que puede haber en determinadas encuestas, lo que habría que ver y sobre todo analizar es la tendencia hacia la baja que existe, no solamente del presidente Humala, sino también la percepción del gobierno en general, lo que significan los ministros, en fin, todas las instituciones, incluida lamentablemente también el Congreso. Sí, más allá de ese tipo, pero precisamente antes de cederle la palabra al congresista Ayuda Simón, vamos a ver el primer cuadro que tiene que ver con la popularidad del presidente. Bueno, ahí está, es tercera caída consecutiva, en abril tenía 56 y hoy día tiene 40%, ha caído de 56 a 51, de 51 a 45, de 45 a 40%, que no es poca cosa, es decir, 40% sigue siendo una aprobación importante, pero claro, el dato relevante, como dice la congresista Chapón, es al parecer que la tendencia es hacia la baja y definida. ¿Le parece a usted también que ese es el dato importante, congresista Simón? No, fíjate, yo discrepo. Este, Humala ha pasado un año muy complicado. Si ustedes hacen una evaluación de todos los presidentes de la República que hemos tenido en los últimos 30 años, ninguno ha tenido un año tan dramático como el que tiene este presidente. Problemas con la familia, el problema de la violencia social, puede ser por un mal manejo, puede ser por promesas incumplidas, pero también tiene que verse la responsabilidad que tiene con el presidente de mantenerlos de ruta. El Congreso de la República, ellos tienen un partido no ordenado, un poco disciplinado, pero no ordenado, y entonces ahí tienes otro presidente que hubiera bajado el 6%. Yo quiero recordar cuál ha sido, cuáles son, después de un año de gestión, cuál ha sido el porcentaje de aceptación que han tenido los últimos presidentes de la República y ninguno llegó al 40%. Por eso decía yo que 40%, sigue siendo una cifra importante, pero le preguntaba si es un dato relevante, el hecho de que cuatro meses consecutivos la línea sea descendente. Hay problemas serios en Cajamarca, los grupos, no la población de Cajamarca, yo quiero separar la población de los dirigentes, hay todo un enfrentamiento, un enfrentamiento así, disculpe, digo, pero de manera frontal contra lo que está haciendo el presidente de la República, el sur del país está movido, la Amazonía ha sido olvidada, entonces era evidente que esto se venía y venía, yo no, más bien a mí me sorprende que me haya caído más rápido, porque cambió, ¿no es cierto? Tuvo un discurso de cinco años el presidente de la República y la práctica de ahora es absolutamente diferente, pero tiene 40%. Entonces, yo supongo que con la ayuda de los sacerdotes, si santos y los dirigentes no se dan cuenta o se dan cuenta de que estamos produciendo al país a un abismo con esta crisis internacional que ya se ha ido en Europa, en España, la recesión que comienza a violirse allá en la China, entonces, vamos a tener una situación complicada. Si no asumen eso y comienzan a atender puentes y resolver el problema de corona que va a ser fundamental para el crecimiento de la secación o no del presidente de la República, o la forma como el presidente de la República resuelva, entonces, crece. Si no, evidentemente, próximamente tendremos 39%, pero sigue siendo alto. No te olvides que el presidente de Toledo llegó a tener 6% e hizo buen gobierno. Congresista, si tratamos de, digamos, precisar el cuadro que hemos observado con determinada coyuntura que sucedía en nuestro país, podemos ver que en diciembre el presidente tenía un 47% de aprobación a pesar del problema de Conga que ya se vislumbraba. Los primeros meses de este año el problema de Conga ya estaba acentuado. Él seguía con esa popularidad, digamos, ese porcentaje de popularidad e incluso en abril tiene un 56%. Claro, esto es probablemente antes de las muertes ocurridas luego y de lo marcado del antagonismo como hoy se presenta. Sin embargo, lo que voy es que el conflicto ya estaba. Y él empieza a tener esa caída abrupta en los últimos dos, tres meses, situación que no cambia y que parece va a continuar. ¿Qué es lo que podría revertir esa situación? Bueno, yo quiero aquí precisar algunas cosas. Si bien es cierto, el presidente Toledo efectivamente llegó a tener menos de 6%, fue el último año de su gobierno. Recordemos que Ollanta no ha cumplido aún, aunque ya está cerca, del primer año. Y donde tiene esa aprobación de 40%, mira tú las casualidades, por la derecha, por la clase alta, por la clase A, que antes era el que se oponía a él. Y de alguna manera tiene esa aprobación porque las expectativas que había de este sector que ahora lo están manteniendo en ese porcentaje de aprobación, las expectativas de esta persona eran prácticamente nulas porque creían que nos íbamos a acercar al chavismo. Entonces no necesariamente es una aprobación a su gestión, no es que crean que están haciendo las cosas bien, sino que lo que están aprobando es que no siga el camino que lo llevó a ganar en la primera vuelta, sino la hoja de ruta que nosotros obviamente también saludamos. O sea, lo que lo aprueban ha cambiado simplemente el espectro, una clase ha reemplazado a la otra. Así es, así es, porque efectivamente, porque definitivamente llega la primera a la segunda vuelta con el apoyo de básicamente los radicales, gente que quiere un cambio del modelo económico, un cambio en general de todas las bases, las estructuras, etcétera, etcétera. Y con la hoja de ruta llega a ganar la presidencia de la República y él se da cuenta que efectivamente la mayoría de peruanos quieren que siga con el crecimiento económico que se puso las bases en los 90 y ese modelo económico. Entonces eso hace que ahora, más bien la gente que estaba en contra de su elección sea la que ahora lo mantiene con ese 40%. Pero además de eso, yo sí discrepo de que los problemas que existen ahora son los peores que han habido en 30 años. No olvidemos la crisis económica que hubo después del primer gobierno aprista, donde había una hiperinflación galopante que no existe ahora y donde efectivamente vamos a mencionar el tema Taraka, por ejemplo, que fue un hasta aquí, un basta ya, de movimientos terroristas que eran realmente perniciosos para el país. Por lo tanto, yo creo que más allá de los hechos concretos, como tú has dicho perfectamente, porque ya existía el tema Conga, etcétera, etcétera, es la falta de liderazgo, la falta de decisión, la falta de una política clara, de una política de Estado, que diga, bueno, estos son los problemas, porque hay gente a la que no le ha gustado que cambie de discurso, pero la solución está cercana. Sin embargo, no vemos realmente una solución a corto plazo y creo que esa falta de liderazgo y de decisión es lo que está perjudicando, lo está perjudicando en sus encuestas, porque insisto, el problema no es la cantidad de aprobación que tienen, si cuarenta, si cincuenta, es la tendencia a la baja galopante que estamos viendo. Pero, digamos, puede haber habido un enroque en el sentido de cuál es el sector político o ideológico que lo apoya, pero no es solamente la clase A, porque si toda la clase unánimemente A, junta, apoyada, no debería ni para el 5%. Es el que tiene mayor aprobación, no lo digo yo, lo dice José José. No, ya, pero es más final, o sea, tiene un apoyo, básicamente, del sector A, que si no tuviera en ese sentido, sino que tuviera la aprobación que tenía antes, sería mucho menor al 40%. Vamos a ver otros cuadros que tenemos de esta misma encuesta de apoyo, que estos cuadros tienen que ver con la aprobación del gobierno, Percepción General, aprueba 31%, desaprueba 61%, no quina, no precisa, 8%, es decir, casi el doble de desaprobación que de aprobación, es decir, le va peor al gobierno que al presidente, el presidente todavía retiene algún tipo de magnetismo. Vamos a ver el siguiente cuadro, la aprobación de instituciones y autoridades, en el caso de Óscar Valdés, lo aprueba 22%, lo desaprueba 54%, es curioso, la desaprobación del gobierno es más alta que la de Valdés, con el argumento con el que quieren decir que tiene que irse Valdés, tendría que irse el gobierno. Y en el caso del presidente del Congreso, 29% lo aprueba y lo desaprueba, 57%, es decir, la desaprobación de Daniel Aguataz, si bien son tareas distintas, las que tiene él y el primer ministro, es más alta la de Aguataz. Bien, respecto al ministro Castilla, el ministro de Economía, lo aprueba el 32% y lo desaprueba el 43%, y por su parte, la primera dama, Nadine Heredia, su aprobación es del 55%, la más alta de todas las autoridades que estamos viendo, y la desaprueba el 35%. No es autoridad, hay que aclarar, es cierto, es cierto. Esa es la confusión, digamos que... Aunque eso parezca. Sí. La representante del gobierno. No, no, sí, no lo digo por... sino que a veces estamos en... Decía, presidente, no dudé en qué término utilizar Mario, pero para que, digamos, ya que la mayoría de las autoridades... Personalidades políticas, digamos, ¿no? Muy bien, perfecto, más preciso. Bien. Eh, démosle ahora la palabra al congresista Jude Simón, vayamos al terreno de la aprobación del gobierno y del primer ministro. Le damos la atención que la del gobierno, la desaprobación sea más alta que la del ministro. No, es que ahí sí, ahí sí, ahí se acierta. Pero permíteme decirte, este, el presidente de la república lo apoyan más las clases medias que otros sectores. O sea, el presidente tiene una aceptación de clases medias. Y el castigo viene de los sectores olvidados, de la parte andina, porque hubo muchos compromisos y no se cumplió. O sea, el castigo está bien, porque hubo un discurso en el sur y en la parte mazónica diferente a lo que se está haciendo. Falta comunicación. Y yo sí te digo algo que lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que ni la derecha, ni la ultraderecha, ni la ultraizquierda están haciendo las cosas bien. Y lo que están buscando es acabar con este proceso democrático. No la derecha inteligente, ni la izquierda inteligente, sino los radicales. Y, este, no es que el pueblo sea radical. Si no llega el Estado, no llega la comunicación, este gobierno, este, hace exactamente lo que hacía Castañeda. Totalmente mudo para comunicarse con la población. O sea, le falta eso. Entonces, el aprovechamiento de los sectores ultra que quieren que esto se acabe, ¿no es cierto?, están golpeando al presidente. Y la derecha más extrema, lo enamora al presidente, pero lo golpea a diario. Entonces, ahí tienes tú los resultados. ¿Lo golpea a través de qué...? Porque golpea, digamos, es un verbo equívoco. O sea, le da, le da políticamente, constantemente hacia la crítica, a pesar de que aparentemente el presidente estaría haciendo lo que la derecha quiere. El presidente dijo una cosa bien interesante, una conversación personal que se tuvo con él. Yo estoy dolido por lo que significa, cómo me está atacando algunos sectores de izquierda. Pero yo quiero que sepa una cosa. Desde que asumo el gobierno, ya no gobierno para 100.000 o 200.000 o 800.000 o 2 millones de personas. Gobierno para 29 millones de peruanos que son de derecha, de izquierda, de centro y por último no son de nada. Eso me parece inteligente. Ahora, congresista, lo que se le reclama, o lo que le reclaman muchos al presidente, no es el haber cambiado de rumbo una vez que llega al poder. Sino es el no explicar a la población el por qué cambia de rumbo y hacia dónde va y qué lo ha hecho cambiar el enfoque que tenía de la economía peruana para... Ahí viene la sabiduría de la gente que desaprueba su gobierno porque tiene ministros que no están ayudando. No es cierto. Hay ministros que no hacen las cosas como debían hacerlo. Y además, no te olvides, el sector justicia ha tenido muchísimos problemas que ya son conocidos por todos. Con el INPE, ¿no es cierto? El sector de defensa y el interior ha sido terrible. Pero en mi comentario mencionaba el liderazgo del presidente. Digamos, si la cabeza falla en una cuestión del liderazgo, entonces, ¿qué podemos esperar de los ministros que lo respaldan? Es que el presidente Guillermo Humala nunca tuvo experiencia de gobierno, nunca estuvo en la cosa pública, y no ha tenido el soporte que sí tuvo, por ejemplo, el expresidente Fujimori, cuando comenzó a gobernar, que tuvo el partido más perfecto, más organizado, más disciplinado, que fueron las Fuerzas Armadas. Aquí se equivocó Humala en el tratamiento a la policía, y se lo dije, se lo dije al ministro, el tratamiento a la policía ha sido terrible. Se ha golpeado una institución por gusto, y yo creo que ahí tenemos serios problemas. Y así como eso, en otros sectores. Bien, vamos a una primera pausa en las 5 de las 7, y vamos a volver con este mismo tema, porque parece que todavía hay tela por cortar. Bien, ya estamos de regreso en las 5 de las 7, hoy día nos acompañan dos congresistas, la legisladora Cecilia Chacón, de Fuerzo 2011, y el parlamentario Yehude Simón, de Alianza por el Gran Cambio. Partido Humanista. Partido Humanista, que forma parte de la Alianza para el Gran Cambio. Hay que identificar, así. Hay que hacer la propaganda. Porque ya está muy interesado en la diversificación. No, tenemos nombres propios. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero, en el primer bloque estábamos conversando sobre la nueva encuesta de apoyo, que ha indicado que la popularidad, la aprobación presidencial ha bajado. Habíamos visto que había ocurrido otro tanto con el primer ministro, con el gobierno en general, con el presidente del Congreso, que es lo que nos faltaba comentar. Así que una última intervención de cada uno sobre esta actuación del presidente del Congreso antes de cambiar de noticia. Sí, yo en realidad dos comentarios. Primeramente no olvidemos que los ministros dependen única y exclusivamente del presidente de la República. Él los nombra y él los saca. Simplemente porque él lo considera. No tiene que consultarle a nadie, no tiene que pedirle permiso a nadie. O sea que es decisión única y exclusiva de él. Si es que su gobierno como tal no funciona y sus ministros no funcionan, es responsabilidad del presidente de la República quien los puso ahí. Porque si no funcionan y él está y él cree que no funcionan, pues lo saca y se acabó el problema. O sea que ahí, efectivamente, y yo coincido totalmente contigo, es una falta de liderazgo de la cabeza. Porque si la cabeza no sabe qué hacer, menos sabrán qué hacer sus ministros, por un lado. Y por otro lado, mira tú, quirónico. Cuando siendo él militar se habla del fujimorismo y los militares, cuando en realidad las Fuerzas Armadas están al servicio del país y es el presidente de la República, cualquiera que esté, sea el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay que precisar, perdón, congresista, para los televidentes que recién nos han sintonizado que el congresista Yudé Simón, pues precisó que el partido del fujimorismo fueron las Fuerzas Armadas. Así es. Lo cual, como indico, como él sabe perfectamente, las Fuerzas Armadas están al servicio del país y del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Pero lo quirónico es que él es militar y ni siquiera las Fuerzas Armadas las sabe utilizar como deben ser utilizadas en beneficio del país. Y como insisto, siempre ha sido a través de la Constitución que manda que las Fuerzas Armadas estén sujetos, obviamente, al poder político. Porque así siempre, siempre ha sido. Pero ni siquiera siendo militar, ¿no? Y si bien es cierto, no ha tenido experiencia de gobierno, ha sido un cuartel. Y ni aún así ha podido resolver los problemas netamente militares, como por ejemplo la del BRAE. Porque de alguna manera existía la idea de que podía hacer las cosas bastante bien en cuestión de seguridad de Estado y en cuestiones de terrorismo. Y sin embargo, mira tú, son las dos áreas donde justamente son las grandes causas de su desaprobación. Y definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo que el presidente de la República, una vez que gana las elecciones, es el presidente de todos. De aquellos que votaron y de aquellos que no votaron por él. Y esperemos pues que tenga esa capacidad, efectivamente, para que todos los peruanos sean de la tendencia que sean. Estén en un país donde la paz y el desarrollo sea lo que efectivamente subsista, ¿no? Pobrecista, señor. Sí, si bien es cierto, hay algunas verdades a media de los hechos por Cecilia, ¿no es cierto? Sin embargo, no se olviden que estamos hablando de un presidente que tiene recién un año. No estamos hablando de un presidente que ya culminó su periodo. Lleguó un año 40% con un partido no organizado como el APRA o como el mismo fujismoismo ahora. No se olviden que el fujismoismo antes era también un grupo independiente. Si tuvieron que cerrar el Congreso y después comenzó a entrar gente nueva. Pero quien sostuvo al presidente Fujimori originalmente fueron las Fuerzas Armadas. Que le dieron un soporte fundamental para luchar contra el terrorismo, para luchar contra la asociación. Pero se cerró el Congreso. Y la gente que ayudó al presidente Fujimori lo hizo en situaciones bastante complicadas. Bueno, pero en el caso del Congreso de la República, lamentablemente pues desde que hubo el voto preferencial, desde que los partidos dejaron de ser lo que tenían que ser, el respeto, la democracia, la ideología, los principios, la propuesta programática, se ha vuelto esto un país de lo más primario, de lo más, la política casi no sirve para nada. Porque cada cual forma su grupo, su frente de defensa, se va a ser recibido, se le ganan los partidos políticos. Porque no hubo descentralización. El voto preferencial es quien da más plata. Y quien más plata da, tiene el número uno. Y los verdaderos militantes desaparecen. Entonces usted tiene un grupo en Gana Perú o en otros partidos, cuyos voceros son, no del partido, ni de la propuesta ideológica, sino quien está pensando muchas veces en hacer negocios. Esos tendrían que haber sido su volcada, tendrían que haber sido el soporte del gobierno. Y no lo es. Y los que han sido el soporte, los que han defendido, son los que se han ido. Los que finalmente los más lúcidos son los que han renegado del gobierno al presidente. Entonces, evidentemente eso ha afectado a la gente que ha cometido actos ilícitos, aparentemente, antes de ser ganadores, y ya, pues el desprestigio casi es total. Pero a Gubertaz yo creo que en medio de todas las críticas que le han hecho, en medio de todos los excesos que ha cometido el verbal, es muchas veces él, sin embargo, tiene muchísima más aceptación que los ministros. Lo cual dice mucho, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora sí a la segunda información de hoy. Y es respecto a una denuncia que ha hecho un programa de televisión sobre un amigo de Alexis Humala, uno de los que lo acompañó, como ustedes recordarán, hace un año a un viaje que hizo a Rusia, en donde se presentó como si fuera una delegación oficial del gobierno peruano, cuando en realidad no lo era. El propio presidente Iván Humala desmintió esa situación, diciendo que había sido tomado por sorpresa. Fabricio Pimentel es un empresario que en el año 2009, su empresa, la consultora y constructora San Martín, facturó por un monto de 49.000 soles. Este año la empresa, en lo que va del año, ha facturado 7 millones de soles, es decir, un 14.000 por ciento de incremento. Esta situación, por supuesto, ha llamado la atención respecto al repentino auge empresarial de Fabricio Pimentel y su empresa, quien este año ha ganado ya tres licitaciones para obras públicas de agua potable y alcantarillado en tres municipios en el interior del país. Estos son Guánuco, Junín y San Martín. En los tres sitios, por montos diferentes, que ascienden a los 14 millones de soles, ha ganado la buena pro y se cuestiona la forma en que estos han sido adjudicados. Pero sobre todo la forma congresista en la que Fabricio Pimentel ha pasado a ser de un mediano empresario a uno de una situación económica envidiable para muchos. Bueno, qué buen negocio es ser amigo de Alexis Humala, ¿no? Irse de viaje con él. Definitivamente no creo que muchos puedan decir lo mismo. Este viaje se hizo, no nos olvidemos, antes de que el Congreso entrara en funciones completas, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera pasó piola, que efectivamente luego vinieron un sinfín de cosas. Sin embargo, vuelve nuevamente al tapete el cuestionamiento acerca de este viaje que fue bastante extraño, donde estuvieron, estuvo un congresista de Gana Perú, el hermano del presidente, y ahora este buen amigo que tiene tanta suerte, mira tú, en estos negocios, pero que además se ha asociado, para ganar la licitación, con empresas que en realidad no tendrían por qué haberse asociado con él, que es chiquitito, es pequeño. Entonces la pregunta es, ahora el capital, el mayor capital que puede tener una empresa, es haber viajado con Alexis Humala, al menos un hermano que le queda, que es negocio ser amigo, porque lo que es el resto de la familia no hacen otra cosa que atacarlo. Así que esto es un tema bastante preocupante y cuestionable, ¿no? Y vuelve, insisto, al tapete el hecho de este viaje que fue tan extraño y que nos lleva a muchas dudas y a muchas preguntas. Pero las licitaciones que ha ganado la empresa de este caballero Pimentel son licitaciones con municipalidades, no son licitaciones con el gobierno central. La suspicacia, digamos, inicial se produjo cuando se pensaba que en la medida en que era amigo de un hermano del presidente, pues eso podía favorecerlo con eso, el gobierno central. Pero habría que ver, no sé, si de esos municipios... Pero ¿quién le dio el presupuesto a las municipalidades para que pueda licitar? Habría también que averiguar. No, el presupuesto se lo tiene que dar el Estado. Así es, entonces por ahí viene también el cuestionamiento, ¿no? O sea, que fácil ganan de repente esas licitaciones. Disculpa, ¿qué impresión tiene la decisión? De las más malas, pues de las más malas. Es lamentable, ¿no es cierto? Dice que la mujer de César no solamente debe ser pura, sino para ser pura. Y esto es una continuidad, ¿no? Esto se repite constantemente con todos los gobiernos, o con muchos gobiernos. Y es lamentable que al año de gobierno tenga que la noticia del hermano, del presidente, del amigo del presidente, cometa esta burrada gigantesca. ¿No es cierto? Porque más que el procurador o el contador general de la República diga que todo está en orden, está en orden, pero está también manipulado. Uno sabe, uno que ha sido ejecutivo, sabe perfectamente cómo se hacen las licitaciones. Pero es igual de inquietante lo que sucede con el hermano del presidente que con el hermano del vicepresidente. Me refiero al caso Chejade. No, no, son dos cosas diferentes, fíjate. Son dos cosas diferentes porque a Chejade se le castigó duramente. Yo lo había dicho públicamente porque hacia dónde vas, ¿no es cierto? Sí, claro que voy a ir. Yo lo dije públicamente en RPP justamente y en otros medios de comunicación. Antes de que suceda todo esto, obligué, le pedí públicamente a Chejade que diga la verdad. Porque estaba mintiendo. Nunca he dicho que no estaba mintiendo, que diga la verdad. Y segundo, si dice la verdad, le va a salir mucha más barata. Porque va a reconocer que cometió un error. Y le pedí la renuncia a la segunda vicepresidencia y pedí que se le castigue. Yo voté por su castigo. Lo otro me pareció un exceso. Pero lo yo decía, si le parecía que había algo turbio a vida cuenta del parentesco, a mismo parentesco misma inquietud, diría yo, ¿o no? Había misma inquietud pero con una diferencia. Aquí se ha dado el hecho. En otro caso no hubo nada. Perfecto. Perfecto. La verdad, efectivamente, a raíz de esta denuncia periodística ha decidido investigar las licitaciones, las adjudicaciones de estas obras. Lo interesante es también preguntarse por qué la Contraloría, a sabiendas de que ese viaje el presidente Ayantumala desmintió que había sido un viaje oficial, no puso mayor atención a los personajes involucrados en el mismo. En este momento los titulares, volvemos inmediatamente después con las 5 de las 7. Bien, ya estamos de regreso en las 5 de las 7. Hoy día nos acompañan Cecilia Chacón y Edud y Simón, ambos congresistas, Partido Humanista en el caso del señor Simón, Fuerza 2011 en el caso de Cecilia Chacón. Y vamos a abordar ahora la tercera noticia que está relacionada con un anuncio, ya no de que la oposición va a tener candidato a la presidencia del Congreso, eso ya se sabía, sino es un detalle dentro de esa noticia. Es habida cuenta de que el congresista Víctor Andrés García de la UNDE, que era el voceado para encabezar una lista de oposición, ha declinado esa postulación porque la alianza parlamentaria a la que pertenece ha decidido apoyar al candidato Isla del Oficialismo. Pues otras dos bancadas, la de Fuerza 2011, que representa acá la congresista Chacón, y la de Concertación Parlamentaria, que es el APRA, más un par de congresistas, entre los cuales se encuentra el legislador Bruce y Reyardo, han anunciado que de todas maneras, aun cuando aparentemente los números indiquen que no tienen posibilidad de derrotar al candidato oficial, va a existir una lista de oposición que aspire a la mesa directiva del Congreso. ¿Esto es así, Cecilia? ¿Ustedes ya han tomado esa determinación? ¿Tienes algunos nombres de quién va a encabezar esa lista? Efectivamente, efectivamente, y lamentablemente la candidatura de Víctor Andrés García Velaúnde, si bien es cierto, nunca se hizo oficial, había pues conversaciones en ese sentido, lamentablemente también el presidente Toledo de alguna manera le clavó el puñal, ¿no? Porque su mismo aliado, que además donde ellos encabezaban esa alianza, y como él mismo ha dicho, han venido conversando por muchísimos años, aun en vida del presidente Valentín Paniagua, sienten pues que han sido abandonados en esta alianza, y en ese sentido él ha declinado de alguna manera de ser el candidato de la oposición. Sin embargo, existe una oposición, y la oposición presentará efectivamente una candidatura, y se verá el día de las elecciones, que es ya pronto, quien saldrá electo, pero creo que el pueblo peruano merece una lista y una oposición de oposición. ¿Tiene usted ya un nombre para encabezar esa lista? Estamos trabajando efectivamente en esa lista, y estoy segura que cuando se inscriban, porque tenemos además tiempo hasta ese mismo día, horas antes, podremos dar a conocer efectivamente quienes formarán parte de esa lista. Antes de pasar a escuchar la opinión del congresista Simón, sí me gustaría preguntarle cómo se siente cuando se habla de la oposición, pero la oposición se percibe como un grupo que es el que busca García Belagunde, de integrar con los disidentes de Gana Perú, y sin embargo no se toma en cuenta a Fuerza 2011 como esa posibilidad, sino que se dice, bueno, si ellos quieren ser oposición, que sean solos. Así es, es lamentable, ¿no? Es lamentable realmente porque nosotros, la realidad es clarísima, y la realidad es en las urnas en política, y el Fujimorismo es la segunda fuerza política del país, y somos la bancada de oposición más numerosa. Por lo tanto, para cualquier tema de oposición necesitan al Fujimorismo, les guste o no les guste, y por lo tanto nosotros como fuerza política, como partido además organizado, disciplinado, haremos valer esos votos, no solamente en lo que significa la elección de la mesa directiva, sino en todo aquello que debamos de hacerlo. No nos olvidemos además que hemos demostrado en nuestros actos siempre ser muy responsables, más allá de ser oposición y no estar de acuerdo en algunos temas, hemos apoyado y seguiremos apoyando todo aquello que sea en beneficio del país. Bien, el congresista Simón, ¿cuál es su percepción de todo este engranaje que está sucediendo con respecto a quién va a asumir la presidencia del Congreso y la mesa directiva en general? No hay ninguna duda que quien va a asumir va a ser Isla, ¿no es cierto? No hay nada que discutir, me parece muy bien... ¿No le ve ninguna posibilidad a los grupos de oposición así se unan, formen estas alianzas? ¿Usted se siente de oposición? Yo soy de oposición, pero muy maduro, ¿no? O sea, objetivamente yo creo que Isla gana, objetivamente. O sea, sí es que es el candidato, porque todavía finalmente no sabemos qué puede pasar. Pero que el gobierno va a tener por segundo año el Congreso, no tengo ninguna duda. Además, el fujimorismo con todo derecho, me parece que es legítimo, va a participar en la lista y hay que respetarla. Pero el APRA no suma mucho. Más bien lo que van a hacer es divisir. Si hubiera sido García Belaúnde y otra fuerza, de repente podrían hacer que el resultado se define al mismo día. ¿Cree que los perupos civilistas traicionaron a esa fuerza de oposición cuando apoyan a Isla para la presidencia y se unen a Ghana Perú? No, fíjate, porque el Congreso es la suma de todos los partidos políticos, no es como el Ejecutivo que tiene un solo pensamiento y que tiene un solo cuerpo. Y entonces, en todos los partidos políticos siempre hay estos arreglos, ¿no es cierto? Y es evidente que el presidente Toledo sabe que tiene un peso específico con su bancada. Y bueno, negocia seguramente algún ministerio o alguna comisión que hizo el año pasado o hace poco el APRA con el fujimorismo, o sea, es legítimo. Y como hizo antes, Acción Popular con otros. Entonces, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo. Lo que sí nos sorprende es solidaridad. Es cierto, solidaridad sí sorprende porque solidaridad no estuvo en la bancada o estuvo en alianza con el partido de gobierno. Y ahora son los aliados más firmes, lo cual está bien. Personalmente, ¿a quién le hubiera gustado ver en la presidencia? Yo te digo, si fuera del grupo del gobierno, me hubiera gustado mucho Delgado. Delgado me gustaba, una persona muy seria, técnico, de primer nivel. ¿Y qué opina el congresista Isla? Que tiene al parecer solamente un 6% de apoyo a nivel general. Mira, yo no lo conozco mucho a Isla. Nadie lo conoce, al parecer. A Isla lo conozco aislado. A Isla lo conozco a una posición muy radical durante el periodo del presidente García. Correcto. Y ahora que este año hemos tenido algún contacto, siempre ha estado una voz mucho más armónica. O sea, yo no sé si ya sabía que había un compromiso para que él sea el segundo, pero nunca ha sido una persona que vaya al golpe, que vaya al choque, que vaya al insulto, que vaya a provocar. ¿A usted le parece que el oficialismo, que finalmente es quien ha tenido la presidencia en el Congreso, y eso ha hecho los méritos como para que se lo reelija en ese puesto? Yo creo que nos hemos equivocado muchísimo. Sí, por supuesto que esto atañe a toda la mesa directiva y eso le toca a usted como vicepresidente. Pero, digamos, ha sido muy caracterizada la presidencia. Ha tenido una impronta muy personal y asociada a... A Daniel Agustín. Así es. Y ese es el sentido de mi pregunta. Es todo un estilo, ¿no es cierto? Pero yo te puedo decir, yo soy un poco, estudio un poco la historia, hago seguimientos, y conozco a presidentes del Congreso. Y quizás el estilo es diferente, pero siempre los resultados han sido los mismos. ¿De acuerdo? O sea, un presidente del Congreso está muy maniatado, porque cuando no tiene mayoría tiene que jugar contra las fuerzas políticas. Yo te puedo asegurar que Daniel Agustín tiene muy buena relación con el fujimurismo, en las relaciones personales, y ya muy bien, yo he participado en muchas reuniones. Ha tenido aciertos y desaciertos. Pero el año... Los problemas que ha tenido Agustín ha sido porque se le fue muchas veces la lengua, y no tuvo... Fue esclavo de su lengua y no de su cabeza. Sí, yo quería hacer algunas puntualizaciones. Una cosa es ser oposición para lograr consenso, y otra cosa es ser co-gobierno. Y obviamente Perú Posible es un co-gobierno del humanismo, que son cosas muy distintas. Y si bien es cierto que el fujimurismo estuvo en la mesa con el aprismo, nosotros jamás negociamos ningún ministerio, ni ningún puesto, ni nada. Es más, se ha visto en la práctica, se acusó mucho los tratos debajo de la mesa, pero en la práctica hemos visto que todo lo que se decía era totalmente falso. Pero eso no es inválido en todo caso, tampoco. No, 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 estoy haciendo simplemente la... Una precisión. Una precisión. Pero sí me parece de muy mal gusto que cada vez que hay algo que negociar, el presidente Torero termine en Palacio y luego salga con banderita blanca, ¿no? Creo que para quienes en algún momento confiaron en él como oposición, y esperando que la gente no haga negocios para él o para su partido, sino en beneficio del país, creo que podría verse de otra manera y tendría que tener otro estilo en ese sentido. Pero además de eso, efectivamente, de manera personal, con Daniel Aguataz, yo he trabajado igualmente con Víctor Isla en el Congreso pasado, hay una estima personal, sí han habido desaciertos que creo que se reflejan totalmente en las encuestas, no solamente en lo que es la aceptación del Congreso, sino también de él, y en el caso de Víctor Isla, él ha tenido un discurso anterior, pro-chavista, pero que era también el de su líder, que ahora es el presidente de la República, su líder, presidente de la República, ahora cambió de discurso, él también. Entonces, en los dos casos creo que es válido, ¿no? Bien, vamos a una nueva pausa en las 5 de las 7, volvemos en algún momento. Ya estamos de regreso con las 5 de las 7, nuestros invitados hoy, los congresistas Yehude Simón, del Partido Humanista, y Cecilia Chacón, de Fuerza 2011. Pasamos entonces a analizar la cuarta información de hoy, y está relacionada a declaraciones que ha dado el congresista presente con nosotros, el congresista Simón. Como ustedes saben, Alianza por el Gran Cambio, la alianza con la cual Pedro Pablo Kuczynski postuló a la presidencia de la República, está conformada por varias agrupaciones políticas, el PPC, el Partido Humanista, del cual es miembro nuestro invitado, Restauración, entre otras, también Alianza para el Progreso, también está incluida dentro de esta alianza. La presidenta ha mencionado que si el PPC pretende copar las presidencias de comisiones, la vicepresidencia en la mesa directiva del Congreso, y otra serie de cargos, entonces, sí, de cargos, entonces, el partido que él representa, el humanismo, se retiraría de esta alianza. Pero él está acá para que nos pueda explicar las razones de sus declaraciones, qué está pasando dentro de la alianza, se estaría quebrando esta, ¿hay una situación de peligro respecto a que ustedes realmente se alejen de ahí? Bueno, en principio, yo te digo, con ellos hemos tenido una experiencia, todos hemos tenido una experiencia muy bonita, a pesar de nuestras discrepancias, nuestras diferencias, hemos coincidido muchas veces, la relación en mi cara ha sido la mejor. Y entonces, no nos quejamos, este año ha sido un poco difícil de conocernos, pero hemos marchado bien. Entonces, a raíz de las declaraciones primero de Javier Bedoya, ¿no? Luego... ¿Cuáles, cuáles declaraciones? Javier Bedoya dijo el PPC, que se quede con una comisión y somos el PPC y punto. Comisión, nosotros somos más que el resto. El resto, ¿no? Entonces, esas son declaraciones poco fraternas. Uno puede haber votado diferente, como ellos también han votado diferente, pero nunca llegamos a ese nivel. Después, este congresista Galarreta, criticando duramente a la... Diciendo, lo único que vale es urtecho. Ah, o sea, lo de... Lo criticó directamente usted, ¿no? Y lo tercero, ya da... Decir que el módulo Perú debe desaparecer, sin conocer el módulo Perú, sin haber participado. Yo puedo aceptar que la prensa lo diga, pero aquel que no ha participado, por lo menos que conozca a fondo lo que significa este módulo Perú. Y finalmente, declaraciones de Raúl Castro, estoy diciendo que el PPC tiene tantos congresistas y queremos la vicepresidencia, y queremos las comisiones, y la noche de ayer también, ibérico. O sea, este último apunto, que es el que usted mencionó como la razón del por qué se alejaría, en realidad es la gota que ha colmado el vaso. Lo otro es manejable, lo otro es manejable. Entonces, yo quiero contarles, cuando nosotros nos reunimos, quedamos lo siguiente, los que ocupan cargos ahora, no ocupan cargos al siguiente año. O sea, con la finalidad de que todos tengan una experiencia. Según ellos, nunca quisieron la mesa. La aceptaron por mi pedido. Porque además era importante estar en la mesa directiva para ver cómo se manejan las cosas. Llevamos al segundo año, y ahora ellos tienen comisiones, y quieren también una vocería. Nosotros hemos dicho lo siguiente. Digo nosotros, porque no hablo también solamente de títulos personales, sino que hablé con la gente de Alianza para el Progreso, y también con el representante de PPK, Enrique Wong. No he hablado con Lai. Dijimos, el año pasado, han sido tres ellos y uno nosotros. Muy bien, este año, considerando el número de ellos, que son dos más que nosotros, ellos tienen siete representantes y cinco. Pero con la independencia de Lourdes Alcorta y la independencia de Gaby Pérez. ¿No es cierto? Lourdes Alcorta, si bien es cierto, está allí, pero se identifica con todos y defiende al grupo en este programa. Aunque no te olvides que Lourdes Alcorta fue vetada por un sector del PPC, ¿no es cierto? Y quien la trajo fue PPK. Y lo criticaron durísimo PPK, pero Lourdes está ahí por PPK. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es dos a dos. El candidato mío para la mesa directiva es que este año sea Alianza para el Progreso o Enrique Wong. Y alguno de los dos en la Comisión de Descentralización. Y el PPC que acoja lo que le corresponde. ¿Y cómo van estas negociaciones internas de repartición del poder? Más que repartición del poder es justo equilibrio. ¿De acuerdo? Todos tenemos que aprender. Si somos un grupo de doce donde estamos haciendo lo mejor posible para tener una buena representación, y no te olvides de ellos y de este poco, Cecilia, la oposición de Alianza por el Gran Cambio y muchas leyes ha sido muy firme. Muy, muy firme. No es que se hayan entregado y han dicho si todo lo que es que el gobierno está bien. A mí me parece contraproducente, eso sí. Ellos dicen... ¿Eso es el hecho de Perú posible? Ah, Perú posible. Eso es el hecho de Perú posible, no de Alianza por el Gran Cambio. Ujú, me alegro, me alegro. ¿Por qué ha entendido usted? No sé, no sé. Es suponciente. Yo personalmente no quiero romper, o sea, mi deseo es mantener a Alianza por el Gran Cambio, Partido Humanista en Alianza por el Gran Cambio, porque tengo mucho cariño y mucho respeto a PPK, que finalmente es el hombre que permitió que... Sí, pero si hay una decisión vertical de ellos, evidentemente no solamente yo, sino el grupo que nos acompaña, saldrá de Alianza por el Gran Cambio. ¿Quieres aportar? ¿Quieres aportar? En realidad, como decía, este es el día de Blancos. Son acuerdos internos que ellos han tenido, donde obviamente yo muy respetuosamente no opinaré, porque efectivamente dentro de cualquier Alianza hay acuerdos, y supongo que en persona seria esos acuerdos se cumplen, no sé cuáles habrán sido, pero ellos tendrán que arreglar sus temas internamente. Lo que sí a mí me ha sorprendido realmente el cambio de rumbo del PPC, como PPC, porque como bien lo ha dicho Yehuda, además ellos nunca quisieron integrar la mesa y se oponían más bien a ser parte de la mesa. Tienen derecho a esos cambios, definitivamente, pero al parecer la ruta está de moda y ellos han querido estar en onda. Y este cambio no solo me ha sorprendido a mí, también a Bedoya, a Bengolea, en fin, que se han manifestado sorprendidos ante esta decisión. Más allá de eso, yo espero efectivamente que puedan resolver sus problemas internos. Bien, vamos a la quinta noticia de hoy día, que más que una noticia es una conmemoración. Hoy día se cumplen 20 años del atentado, el carácter, el atentado de Sendero Dominoso, que dejó 25 muertos, 250 heridos, en fin, 5 desaparecidos que se pueden dar por muertos también. Y enormes pérdidas materiales. ¿Qué recuerdos te trae esto, Cecilia? Terribles, ¿no? ¿No estabas en grime en ese entonces? Recuerdos personales, sí, en la universidad. Recuerdos personales, en esa época no habían celulares, no tenía teléfono en mi casa, porque se acordarán que era como sacarse la tinca de que pusieron un teléfono en tu casa. Y mi recuerdo es llegar y ver a mi madre llorando, llorando porque no sabía dónde estaba, porque tal vez hubiera estado por ahí, tal vez me hubiera pasado algo, y yo no sabía qué había pasado realmente, estaba totalmente por otro lado. Y fueron unas angustias terribles. Luego yo tenía una mía que vivía en Tarata, que gracias a Dios no estuvo en ese momento en su casa. Pero creo que todos los peruanos pasamos momentos de angustia, de terror, y de alguna manera Tarata significa un hasta aquí. Creo que se dejó de ver el terrorismo como un problema del interior del país, se lo dejó de ver de lejos, y todos asumieron que era un problema de todos, y que era un problema de todo el país. Que el país en el interior se había desangrado por muchísimos años, pero mientras no tocara a veces Lima, la verdad es que no se tomaban las decisiones necesarias. Sin embargo, no nos olvidemos que en los tres días de lo que sucedió en Tarata hubo la primera marcha por la paz, con gente de Villa El Salvador, de Miraflores, de Surco, etc., de todo, de todo, de todo Lima. Una marcha que creo que fue el inicio, insisto, de un hasta aquí. No nos olvidemos que de alguna manera Tarata es la demostración de la unión del país contra el terror, que espero que nunca más se vuelva a repetir, y Tarata tenemos que recordarlo, porque fue terrible esas imágenes, una muestra de lo que fue el terror en el país, y que esperemos no vuelva a suceder. Para congresistas, habla mucho de recordar lo sucedido en Tarata, pero estamos hablando de 20 años, las generaciones de hoy no tienen idea de lo que significó, lo que implicó, lo que fue, para quienes sí vivimos esa experiencia del terrorismo tan cercana. ¿Cómo se puede hacer llegar justamente a esta nueva generación, que es la mayoría de la población del Perú, lo que implicó esta situación? Porque ya no se trata de recordar, nosotros lo vamos a recordar siempre, pero ellos no tienen una noción real de lo que pasaba en el país. Siempre parece que los años hacen olvidar muy pronto las cosas, ¿no? Yo recuerdo ese día porque estuve preso. ¿Dónde? ¿Por algún motivo político? No, claro, ya estaba usted en prisión. Está bien, estaba recién un día, dos días que me detenido, y este, pero primero decir lo que dijo Cecilia, ¿no? Este, que me parece muy importante, nunca en Lima se da cuenta de las cosas hasta que le sucede. Ya había muchos coches bombas que habían afectado, vi el Salvador, habían afectado... El centro de Lima. El centro de Lima, el Callao y todo, pero... Bueno, en provincias de 10 años antes ya estaban pareciendo asesinatos. Sucede eso, yo recuerdo mucho eso porque no solamente fue doloroso ver las imágenes, sino pensar cómo sufrían las familias, sino por el hecho de cómo ellos celebraban ese hecho, ¿no? Están enojados porque han golpeado a la burguesía, decían, ¿no? Entonces, o sea, no tenían conciencia o tenían una conciencia ultracriminal para poder incluso justificar un hecho que, si decían que era leninista, pues nunca leyeron a Lenin. Lenin siempre conciera el terrorismo, ¿no? Lenin decía el terrorismo es la derrota para su movimiento, en fin. Pero lo que tú dices es tan cierto, fíjate, que el día de hoy yo recibí la visita de un grupo de jóvenes, y eso lo voy a decir públicamente para que el ministro del Interior se preocupe, donde los grupos, el MOFADEF, o la gente legal, este sendero, van a las universidades y van a los centros a exigir a los jóvenes que sean parte de ellos. Entonces, muchos jóvenes, no les interesa leer la historia ni recordar la historia. Entonces, están amenazando a la gente. Entonces, si no despertamos ahora de aquí a un poco de tiempo, vamos a volver a repetirla. Y el BRAI es una demostración de ello. Aquí no solamente es el presidente Humala, sino solamente el ejército, es todo el Estado quien tiene que poner fuerza para poder destruirlo, porque ellos están hoy día muy aliados al narcotráfico. Entonces, ahí creo que hay que hacer las cosas bien, y creo que el papel de la prensa es fundamental en algunos medios de comunicación de lo que significó el terrorismo, los coches de bombas. Eso hay que decirlo, hay que hacerlo constantemente. Yo quiero decir, solo para terminar, que no solamente los años han ayudado a que se olvide el terrorismo. Bien, les agradecemos a nuestros invitados de esta noche, Cecilia Chacón, yo decimos, ambos congresistas. Ha sido todo por hoy en las 5 de las 7, y nos dejamos con Javier Ávila en la Central de Información. ¿Qué tal? Javier, buenas noches. Buenas noches, Mario, buenas noches, Viviana, gracias por el pase. Aquí estamos ya listos en la Central de Información.